Música Una falla local, bueno empecemos diciendo que Costa Rica está cruzado por una cantidad de fallas en prácticamente todo el territorio. Estas fallas se activan cuando la placa de coco que tenemos frente a nuestras costas del Pacífico, en toda Centroamérica, la placa de coco se está subduciendo, está empujando también a la placa de Caribe que resiste ese movimiento, entonces se fractura, la corteza de la tierra se fractura en fallamientos locales que son relativamente poco profundos y la falla, cualquiera hablando en forma general, la falla consiste en un desplazamiento que puede ser normal cuando uno de los bloques se desplaza hacia abajo donde hay unos esfuerzos distensivos, puede ser una falla inversa o una falla en donde los dos bloques se desplazan en forma horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso hemos determinado que la falla de cinchona que se activó en estos días tiene un mecanismo de corrimiento lateral, quiere decir que son dos bloques fracturados de la corteza de la tierra que se desplazan entre sí, una cierta cantidad, puede ser algunos centímetros hasta algunos metros en algunos casos, y eso propaga ondas sísmicas en todas direcciones, incluso en tres dimensiones hacia adentro de la tierra, las ondas sísmicas se propagan en todas direcciones, por eso es que sentimos la perturbación del medio, el movimiento sísmico es propagación de ondas sísmicas generadas en la fractura, que es conocido como el epicentro, es el lugar geográfico donde se ubica el centro de esa fractura, y el hipocentro es el lugar en profundidad de la ubicación de esa fractura, puede ser una fractura que no tiene manifestación superficial. Como producto de la actividad actual en la falla que está activa en este momento en la zona de Zarapiquí, cinchona, es muy difícil, muy poco probable esperar más sismos de magnitudes iguales o superiores. Había sido advertido por los sismólogos de Opsicore la posible, desde los inicios de esta actividad, la posible reactivación de otras fallas, y lo vimos hace un par de días con la reactivación de la falla en bajos del toro, con un sismo alrededor de la 1 y 9 de la mañana hace dos noches. Entonces sí es probable reactivación con magnitudes relativamente bajas, magnitudes un poquito superiores a 3 en fallas cercanas, pero difícilmente podemos esperar eventos de magnitudes iguales o superior a lo que ya sucedió, sencillamente porque el potencial de esa falla, que tiene unos 10, 15 kilómetros de longitud, ese potencial ya prácticamente lo gastó en el evento principal, y el reacomodo está sucediendo pequeños desplazamientos que se manifiestan como réplicas, que van a ir disminuyendo en el tiempo, se van a ir espaciando cada vez más, son menos frecuentes, y además el tamaño de esos sismos va a ser cada vez menor, en magnitud. Ese es un periodo un poco indefinido, no sabemos hacia futuro qué podría suceder, sin embargo manejamos que entre algunos días, incluso semanas, esa actividad podría decrecer. Generalmente el comportamiento de un sismo es tener un evento principal, en este caso tuvimos un premonitor el miércoles 7 a las 10 de la mañana, fue un sismo magnitud 4, luego el evento principal 6.1, que fue recalculado ahora por Opsicori como 6.1, inmediatamente una cantidad de réplicas muy importante, contamos hasta 38 réplicas en una hora, la hora inmediata después del sismo principal, inmediatamente un decrecimiento exponencial muy, muy rápido, al punto de que las réplicas en este momento vienen a ser aproximadamente un promedio de unas 2 o 3 réplicas por hora. Y esperamos que ese decrecimiento llegue a su final en unos días, incluso hasta semanas, se podría prolongar cada vez con sismos menores y más espaciados en el tiempo. Otras fallas del país es muy difícil, lo que estamos observando en este momento es la falla de cinchona y la reactivación de fallas cercanas. En el entorno inmediato cercano tenemos bajos del toro y toda la simicidad concentrada en una región relativamente pequeña y es poco probable que la actividad actual reactive otras fallas lejanas en el resto del país. Eso es una escasa posibilidad. Lo que sí podríamos esperar es que debido al movimiento de la placa de coco haya reactivación normal, lo que podríamos tener, hemos tenido en el pasado. En geología se conoce, se dice que el futuro, el pasado es la clave del futuro y entonces lo que vimos en el pasado, capas volcánicas por ejemplo, se podrían repetir en el futuro con más erupciones y depósitos de capas. Con los sismos es parecido, hemos visto actividad sísmica desde la formación del territorio centroamericano hacia varios millones de años. Un crecimiento del territorio en extensión y en altura, cada vez que tiembla tenemos un poco más de levantamiento y más territorio en el territorio centroamericano. Lo que hemos observado en el volcán Poas es que justo durante, teníamos personal del observatorio en el volcán durante el terremoto, el 6.1 del día 8 de enero, fue una emisión un poquito mayor de fumarolas en la parte fumarólica normal del Poas, lo cual interpretamos como el paso de las ondas sísmicas provenientes de la falla, atraviesan el sistema hidrotermal, esto es la zona interna del volcán, entre el magma y el cráter existe una zona muy cargada de agua que el paso de ondas altera temporalmente y entonces hace emitir más gases, más o menos como el efecto en una gaseosa, cuando agitamos la gaseosa, le quitamos la tapa y provocamos una, lo que se conoce como exolución, es la liberación de la fase gaseosa, burbujas de gas que se liberan y ascienden hacia el cráter, entonces en forma temporal pasajera vimos, y tuvimos el reporte también de emisión fumarólica intensificada justo durante el momento de los sismos, pero como un efecto pasajero, luego tuvimos hace unos tres días una pequeña emisión freática, la emisión freática es cuando hay una cierta cantidad de gas que asciende dentro de los conductos del volcán, pasa por debajo de los conductos, llega debajo del lago y forma una especie de burbuja muy grande, una burbuja que llega casi a explotar con baja energía y levantó tal vez unos 15 metros de agua y lodo del fondo del lago, entonces provocó una emisión, lo que se conoce como erupción o emisión freática, eso se vio en términos técnicos, se conoce como seiche, así se escribe, seiche es una burbuja de gas que levanta una buena cantidad de agua y vapor de agua sobre todo, pero sin mayores consecuencias, es un efecto entonces pasajero, muy temporal de la falla sobre la actividad del volcán, pero un efecto mayor de largo plazo que nos pueda provocar ascenso magmático, erupciones de ceniza, es muy poco probable, de acuerdo a los antecedentes que hemos visto incluso a nivel mundial en otros volcán.